Bueno, esto era mi caso, ¿qué quiere decirle una cosa? ¿Que te va a gustar? ¿Te va a gustar? Dispara, disparame a mí. Dispara sobre mí. Dispara, po. Un número para acá, po. Dispara a la cámara. Dispara el lápiz. ¿Perdí a la cámara? Sí. Muy rápido, igual. Voy a chistar la cabeza, voy a chistar el barco. ¿Qué es el pedo de volvuela? Ahí va. Yo soy James Baum, el agente 0007. ¿Qué? 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 A ver, Pablo, pármelo la pistola. ¿Qué es el pedo de volvuela? ¿Qué es el pedo de volvuela? ¿Qué es el pedo de volvuela? ¿Qué? Cárgame una Cárgame una Cárgame una Lo grabé